Hola, fanáticos del Cruz Azul. Hoy les traemos una noticia que segramente no vieron en la TV, pero que está dando mucho de qué hablar. Lorenzo Farabelli, el héroe del tercer gol contra los Tuzos del Pachuca, estuvo a punto de derribar un outlour publicitario durante su efusiva celebración. Así es, después de marcar ese gol que cambió por completo el rumbo del partido, el argentino mostró toda su emoción y terminó golpeando una de las barreras publicitarias. ¿Lo vieron en las redes? Fue Rodolfo Routouni y Ángel Sepúlveda quienes tuvieron que sujetarla para que no se cayera. Este partido ha sido catalogado como una de las remontadas más épicas de los últimos cinco años en la Liga MX. El Cruz Azul perdía 2-0 en el Estadio Hidalgo, y todo parecía indicar que los Tuzos se llevarían los tres puntos. Pero, como bien sabemos, la máquina nunca se rinde. Los cementeros sacaron su carácter y terminaron ganando 4-2 en una de las visitas más difíciles de la apertura 2024. Farabelli, que ha estado, dulce, frente al arco en los últimos días, fue el encargado de darle la ventaja al Cruz Azul por primera vez en el partido con ese tercer gol. Un gol que encendió la chispa de la remontada y que dejó a toda la afición azul celebrando con euforia. Pero ojo, no fue solo el gol de Farabelli lo que marcó la diferencia. Todo el equipo mostró un nivel impresionante. Después de ese 2-3, el equipo de Martín Anselmi no soltó el control y rápidamente pusieron el 2-4 definitivo. ¡Qué cierre de partido! Con esta victoria, el Cruz Azul se consolida en la cima de la tabla, sacándole cuatro puntos de ventaja a su perseguidor más cercano, el Toluca. Y hablando de movimientos importantes en el equipo, hay rumores sobre Charlie Rodríguez, quien aún no ha renovado su contrato. Esto podría significar una salida inminente, similar a lo que ocurrió con Uriel Antuña. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Charlie debería quedarse o que sería mejor buscar nuevas oportunidades? Además, se dice que el Cruz Azul ya tiene en mente a dos jugadores que podrían ser moneda de cambio para repatriar a un viejo conocido, Piojo Alvarado. Sin duda, si esto se concreta, podría ser un fichaje clave para fortalecer aún más el equipo en este torneo. Así que, aficionados de la máquina, ¿cómo ven estas noticias? ¿Qué les pareció la remontada contra el Pachuca? ¿Creen que Farabelli y el equipo seguirán con este nivel hasta el final del torneo? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué piensan. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad del Cruz Azul. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, la máquina siempre va con todo.